Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en nuestro primer encuentro virtual Calvary Chapel Suramérica, vamos a tener el privilegio de contar con muchos pastores de Colombia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, así es que bienvenidos y sin más quiero comenzar dando la bienvenida a nuestro pastor Lucho García de Perú, buenos días pastor, ¿cómo está? Buenos días Freddy, buenos días con todos, en realidad es un gozo y el cumplimiento de un sueño Freddy, cuánto hablábamos de la oportunidad de poder tener un evento así, de alguna manera las circunstancias nos llevaron a salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia, ir más allá y compartir lo que conocemos de la palabra, tú sabes Freddy, cuál es el énfasis de nuestras iglesias de Calvary Chapel, enseñanza expositiva de la Biblia, la intención de esta conferencia era poder juntos compartir la palabra y le doy gracias al Señor, puede cerrar la puerta Nori, darle que le doy gracias al Señor para poder alabarlo a Él y por poder cantarlo, así que permítame hacer una oración antes de empezar Señor Jesús, queremos darte gracias porque tú nos permites estar juntos acá, cada uno en nuestra casa pero conectados de todo el mundo con la intención de aprender tu palabra y abrimos esta conferencia que le hemos puesto un título muy muy interesante y el título es que levantemos nuestra cabeza porque sabemos que cuando estas cosas comiencen a suceder el Señor está cerca y acá estamos, ¿qué es lo que tu palabra nos enseña respecto a lo que estamos viviendo? ¿qué es lo que la Biblia dice respecto a la segunda venida de Jesús? ¿qué enseña la palabra de Dios respecto al fin de los tiempos? te encomendamos este estudio en el nombre precioso de Jesús oramos, amén y amén buenos días con todos, si tienen sus Biblias hoy vamos a estudiar un versículo Lucas 21 versículo 28 antes de empezar déjenme decirles que hay tres tipos de enseñanza cuando un pastor prepara una enseñanza sabe que hay tres tipos de enseñanza una de ellas se conoce como la enseñanza temática agarra un tema, el perdón y va por una serie de textos bíblicos a lo largo de toda la Biblia enseñando lo que es el perdón de Dios otro tipo de enseñanza es lo que se conoce como la enseñanza expositiva donde uno agarra un texto de la Biblia un pasaje de la Biblia 10, 15, versículos, 20, un capítulo y desarrolla expositivamente cada uno de estos textos de la Biblia y por último está lo que se conoce como una enseñanza textual y la predica textual se basa en un texto, uno o dos versículos y desarrolla a profundidad estos dos versículos como ustedes se dan cuenta el título de esta enseñanza es cuando estas cosas comiencen a suceder y tiene su base en Lucas 21, 28 antes de empezar si yo hiciera la pregunta ¿qué cosa es lo que nosotros hemos aprendido en esta pandemia? muchas cosas yo por ejemplo descubrí que no sabía lavarme las manos me he tenido que dar cuenta que tengo que pasar tiempo refregando las manos frotándolas en el jabón debajo del agua es decir, nunca me había lavado las manos como he aprendido a hacerlo ahora por lo que estamos viviendo otra de las cosas que hemos aprendido el hombre se creía todopoderoso el hombre disponía voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio y nunca imaginamos que íbamos a terminar confinados por una emergencia sanitaria y quiero explicar algo muchos hablan de sus derechos sus libertades que nadie puede y debería de prohibirle sus libertades y quiero explicar algo porque en Europa o en Estados Unidos es diferente a nuestra América Latina a nuestra Sudamérica y es que en el caso peruano el confinamiento únicamente obedece a medidas sanitarias, estadísticas porque se sabe que el 80% de las personas que se contagien la van a pasar sin ningún problema en su casa pero hay un 20% que va a necesitar atención médica y de ese 20% hay un 10% que va a necesitar cuidados intensivos en nuestro caso en Perú estamos llegando en muchas regiones al desborde es decir ya no hay atención de cuidados intensivos para quien lo requiera y de eso se trata todo el confinamiento simplemente es porque hay personas que no van a poder sobrevivir si no necesitan si no tienen cuidados intensivos y acá estamos en el Perú hoy día se cumple el día 83 de nuestro aislamiento social obligatorio y aquellos que creían que podían viajar o que podían hacer negocios se dieron cuenta que la vida cambió y va a ser diferente como todos los virus llegó para quedarse veamos hasta antes del año 2020 cuántos de ustedes se resfriaron cuántos de ustedes tuvieron lo que le llaman la influenza o en inglés el flu yo lo he tenido dos veces y me tumbó y gripes infinidad de gripes y ahora tenemos que cuidarnos y es por esto que quiero leer el texto y voy a leer Lucas 21-28 pero no lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60 lo voy a leer en la Reina Valera contemporáneo Lucas 21-28 cuando esto comience a suceder las señales que Jesús escribe en Lucas 21 anímense levanten la cabeza porque su redención está cerca y el versículo 31 en Lucas 21 de la misma manera cuando ustedes vean que todo esto sucede pueden saber que ya está cerca el reino de Dios y permítanme presentarles a los otros pastores que junto conmigo van a estar enseñando en esta conferencia en este encuentro virtual yo estoy empezando con Lucas 21-28 cuando esto comience a suceder me va a seguir el pastor Héctor Martínez y él va a enseñar Daniel 2 Daniel en tiempos de prueba luego va a continuar Ramón Holmes argentino que va a transmitir desde el estado de Pensilvania en Filadelfia con Ezequiel 7 el fin viene a continuación Sergio Perelli nuestro amado hermano uruguayo desde la soleada California va a estar compartiendo Job 19 25-27 como en medio de la dificultad y la tragedia Job decide confiar en Dios continuará nuestro amado hermano Rodolfo Arredondo desde la soleada ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia él va compartir con nosotros el Señor es mi pastor aunque ande en valle de sombra de muerte Dios estará conmigo el Salmo 23 va a contestar desde el país del sur nuestro amado hermano Néstor Mancilla desde la ciudad de Puerto Montt va a compartir libres de la ira venidera primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10 luego nuestro anfitrión desde Cuenca Ecuador nuestro amado pastor Freddy Morocho va a hablar sobre conspiración Isaías 8 del 11 al 13 seguirá desde Lima el pastor Marco Bustamante con Jeremías 1 del 8 al 12 yo apresuro mi palabra para ponerla por obra y finalmente desde la ciudad de Yopal en Colombia el pastor Carlos Cuellar va a cerrar la conferencia con la Santa Cena les voy a pedir que para el final de la conferencia todos tengan los dos elementos el pan y la copa con jugo de uva vino o como acostumbran ustedes tomarla para participar al final de la Santa Cena tal como el pastor Chuck Smith lo hacía muy bien hoy voy a hablar de la segunda venida de Jesús y la segunda venida de Cristo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo la venida de Jesucristo el regreso de Jesucristo se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento y en las epístolas de Pablo hay más de 50 referencias a la segunda venida existen ocho veces más referencias en la Biblia respecto a la segunda venida de Jesús que cuando vino la primera vez y se encarnó tomó forma de hombre nació de la Virgen María y vino la primera vez a la tierra como el Mesías como el Cordero para pagar el precio de nuestro pecado hay libros enteros en la Biblia que nos enseñan y nos hacen referencias exclusivas a la segunda venida de Jesucristo los libros de primera segunda tesalonicenses y el libro del apocalipsis y por supuesto hay capítulos enteros en la Biblia que nos hablan de la segunda venida Mateo 24 Mateo 25 Marcos 13 Lucas 21 es decir hay pasajes enteros en la Biblia que hablan que Jesucristo va a volver Jesucristo regresa y cerca de 50 veces en el Nuevo Testamento se urge al creyente a estar listo para el retorno del Señor así que la pregunta el día de hoy ¿estás preparado? si Jesús regresa ¿estás preparado? para ir al encuentro con él y permíteme robarle un texto al pastor Néstor Mancilla primera de tesalonicenses 1.10 y esperar en los cielos a Jesús su hijo a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera del periodo de tribulación que el mundo va a experimentar como nunca antes lo había vivido nosotros vamos a ser librados y también está conectada a la observación de la cena del Señor fíjense en primera de Corintios 11.26 Pablo hablando de Jesús dice por lo tanto siempre que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga hasta que Él venga hasta que Él venga cada vez que participamos de la cena estamos hablando del eminente retorno del Señor Jesús en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 se nos habla de la ascensión de Jesús cuando Jesús fue tomado por el Señor y fue llevado al cielo los ángeles le dicen a los discípulos que contemplaban esto Hechos 1 11 ve este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo así vendrá como lo han visto ir al cielo y escuchen porque hay sectas cultos grupos que dicen que el Mesías ha vuelto a nacer pero Hechos 1 11 es clarísimo Jesucristo tal como se fue tal como ascendió al cielo así regresará y todo ojo lo verá Jesús fue claro en afirmar que nadie sabe el tiempo exacto de su regreso sólo el Padre lo conoce Mateo 24 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre aunque no sabemos el tiempo del retorno de Jesús cuando venga por segunda vez se le enseñó a la iglesia a los creyentes a estar preparados estar listos para la aparición en cualquier momento del novio la iglesia es la novia Jesús es el novio y estamos esperando que el novio venga por la novia para llevársela a su presencia no sabemos cuándo será el retorno la segunda venida de Jesús pero se nos dan señales por las cuales podemos reconocer que los últimos tiempos están cerca cuáles son las señales de su venida y vamos a ver algunas en respuesta a la pregunta de los discípulos Jesús reveló un número de señales de eventos que tendrán que suceder como antesala a su retorno Lucas 21 7 y esto maestro ¿cuándo sucederá? ¿y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Lucas 21 que es el contexto del versículo que yo estoy desarrollando habla de la destrucción del templo en Jerusalén habla de la destrucción de Jerusalén ¿cuándo ocurrió esto? el imperio romano destruyó Jerusalén y destruyó el templo en el año 70 después de Cristo y Lucas 21 habla de este evento los discípulos le dijeron mira wow mira que hermoso templo mira la construcción mira las piedras no son majestuosas y Jesús les dijo no quedará piedra sobre piedra el templo será destruido y eso ocurrió cuarenta y tantos años después que Jesús lo dijo pero esto este evento de la destrucción del templo de la destrucción de Jerusalén nos muestra cómo será el fin del mundo y es que la profecía bíblica el profeta hablaba desde el pasado y a lo lejos veía una montaña él no podía distinguir que había una montaña pequeña una montaña mediana y una montaña más grande él sólo veía una montaña a lo lejos pero de perfil podemos ver nosotros la montaña pequeña la montaña mediana y la montaña grande así es la profecía que tiene múltiples cumplimientos ahora señales hay dos tipos de señales que Jesús habla y dos tipos de señales que nosotros vamos a encontrar en la Biblia primero son las señales primarias declaradas de manera explícita en la Biblia van a ocurrir así hambres pestes terremotos guerras pero también hay señales secundarias implícitas que se derivan de las señales primarias consecuencias económicas pobreza que describe que va a ocurrir así que a continuación voy a listarles una serie de señales ocho señales que la Biblia dice que deben de acontecer antes del retorno de Jesús a la tierra y vamos con ellas primera señal la primera señal que la Biblia habla para que nosotros sabemos que nos acercamos a la segunda venida de Jesús a la tierra o al retorno de Jesús es Israel Israel en el año 70 había sido dispersada por todo el mundo y más tarde los judíos fueron dispersados por todos los países del mundo Israel se quedó sin tierra Israel se quedó sin un lugar al cual podrían llamarle su casa en Deuteronomio 2864 y no lo voy a leer decía que si Israel desobedecía la ley de Dios la palabra de Dios serían esparcidos por todas las naciones cuando esto ocurre y vemos a lo largo de la historia de Israel como nace la nación de Israel por la obediencia de un hombre Abraham le creyó a Dios y Abraham salió de Ur de los caldeos lo que hoy dice Irak y llegó hasta la tierra de Palestina y ahí Dios le prometió que le daría esa tierra pero antes expulsaría a todos los moradores porque aún no se lo iba a dar sino 400 años más tarde porque aún no había llegado a su colmo la maldad de los habitantes de esa tierra y así fue como ocurrió Abraham engendró Isaac Isaac engendró Esaú y Jacob y de los 12 hijos de Jacob nació la nación de Israel las 12 tribus de Israel y luego vemos que vinieron los jueces y luego de los jueces vinieron los reyes y el reino se dividió el reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá el reino del norte Israel fueron al cautiverio el reino del sur Judá lo siguieron al cautiverio y se perdieron el reino de Judá volvió después de 70 años de cautiverio en Babilonia y volvieron a establecer en la zona de Judá pero finalmente en el año 70 el general Tito que más tarde se convirtió en emperador destruyó Israel pero Ezequiel 36 24 daba una profecía si volvían a Dios los traería de regreso a su tierra yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra y el 14 de mayo de 1948 cuando el Reino Unido dejó el protectorado que tenía o la administración de las tierras de Palestina y dividieron el Medio Oriente en distintos países al día siguiente David Ben Gurion en la ciudad de Tel Aviv declaró el nacimiento del Estado moderno de Israel así que la primera señal ya está puesta Israel tiene tierra y un momentito del año 70 hasta 1948 estamos hablando casi 20 siglos 20 siglos de un país que no tenía de un grupo humano que no tenía tierra mi padre me cuenta que cuando él estudiaba en la escuela militar un profesor se burlaba de la Biblia y mi padre estudió en la escuela militar en el año 1940 41 42 y cuando estuvo en la escuela militar este profesor decía y la Biblia es pura mentira porque la Biblia ha profetizado que Israel va a regresar a su tierra y ser nación eso es imposible ahí están los árabes jajaja se burlaba pero luego fue testigo como yo lo fui testigo bueno yo no había nacido el nacimiento del Estado de Israel ocurrió en 1948 segunda señal que la Biblia da respecto a cómo podemos saber si el tiempo del Señor se acerca tiempos peligrosos se describen las condiciones morales y sociales de los últimos tiempos segunda de Timoteo 3 voy a leer algunos versículos segunda de Timoteo 3 Pablo le escribe a Timoteo debe saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos habrá hombres amantes de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos crueles y me detengo algo mi madre tiene en la actualidad 97 años gracias a Dios está con vida y vive tiene una buena calidad de vida ella me contaba que cuando ella era niña cuando mi abuelo se sentaba se sentaba a la mesa y ella estaba con sus nueve hermanos se sentaban a la mesa eran 10 hijos con la abuela todos se sentaban y nadie podía poner el tenedor o la cuchara en la sopa si el abuelo no agarraba la cuchara así que todos se sentaban en la mesa la abuela al lado del abuelo y la abuela servía la sopa a todo el mundo pero nadie podía comer recién cuando el abuelo metía la cuchara y recién cuando el abuelo se llevaba la cuchara a la boca todos podían comer el respeto era increíble pero hoy día la madre le dice a la hija amor por favor anda a comprar a la tienda al mercado a la plaza ándate a comprar aceite ay mamá estás loca estoy ocupada pero hoy día vemos todo esto vemos personas egoístas avaros que se aman a sí mismos vanagloriosos soberbios desobedientes a los padres ingratos crueles aborrecedores de lo bueno Isaías dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno que amarán los deleites más que de Dios y díganme si no ocurre esto con esta sociedad hedonista que ha sacado a Dios para poder vivir libremente de todos sus placeres y luego dice que parecerán muy piadosos evítalos así que una de las señales del retorno de Jesús es un deterioro en los valores morales la destrucción de la familia y esto lo estamos viendo con nuestros ojos vemos a nuestros gobiernos y a nuestros congresos legislando para la destrucción de la familia tercera señal la biblia describe mente describe claramente el encumbramiento de una potencia en el oriente se habla de Oc y Magog que muchos han descrito como Rusia Rusia un país que se levanta y otros hablan de China Apocalipsis 9 16 Apocalipsis 16 2 un país con la capacidad de poder tener un ejército de 200 millones de hombres así que la Biblia describe el encumbramiento de una potencia en el oriente hasta hace 30 años 20 años China no tenía nada que ver en la economía mundial hoy día es uno de los grandes cuarta señal desarrollo de la ciencia el potencial bélico en los armamentos el progreso sin precedentes en la tecnología y vean en un rato vamos a escuchar sobre las teorías de conspiración y yo he ido a hablar sobre la tecnología 5G pero no voy a hablar desde el punto de vista conspirativo voy a hablarle lo que la tecnología 5G significa la automatización autos sin chofer casas inteligentes robots que tú vas a poder prender y apagar la luz o el ventilador desde tu trabajo o puedes llamar a tu a tu carro para que tu carro venga a recogerte es decir el aumento que va a tener la ciencia y la tecnología cuando la tecnología 5G 6G 7G vengan va a ser increíble dice Daniel 12 4 muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará si en el fin de los tiempos habrá un aumento desde la tecnología que ni soñamos yo recuerdo cuando era niño pusieron el teléfono por primera vez en mi casa recuerdo cuando era niño la primera calculadora una grandota no era que tenía wincha o cinta sino una calculadora con números verdes luego recuerdo como la tecnología cambió yo no agarré esas famosas radiolas con un fonógrafo no yo ya agarré la radiola que tenías que ponerle la aguja para que sonara el disco de vinilo yo alcancé a escuchar los discos de 76 revoluciones por minutos luego fue desplazado los discos de vinilo por los cassettes recuerdo el primer tocacassette que tuvo recuerdo cuando el tocacassette fue desplazado por los CDs o los discos compactos y ahora ya no tenemos discos compactos luego fueron las las pequeñas tarjetitas chips donde tienen la información allí y la tecnología avanza aceleradamente luego quinto la quinta señal vean lo que hemos visto repaso retorno de Israel a su tierra ya se cumplió tiempos peligrosos una sociedad hedonista una sociedad que busca destruir la familia lo estamos viviendo encumbramiento de potencias orientales lo hemos vivido el desarrollo de la ciencia lo estamos viendo señales antes del rapto en Lucas 21 versículo en Lucas 21 vamos a ver textos como en el versículo 8 que dice que se levantarán falsos cristos que dirán yo soy el Cristo y que dirán el tiempo está cerca y lo vemos también en el paralelo Mateo 24 que habrán guerras sediciones terremotos hambres pestilencias espantos como nunca antes pero yo sé que tú me vas a decir pastor Lucho siempre hubo guerra siempre hubo hambre siempre hubo terremotos siempre hubo pestilencias ¿cuál es la diferencia? y Mateo nos da una información vital y dice tal como la mujer está a punto de alumbrar y tiene dolores de parto conforme se acerca el alumbramiento los dolores de parto se hacen más 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 y más seguidos igual conforme se acerca el rapto de la iglesia las hambres el hambre la guerra las sediciones serán más seguidas más seguidas más seguidas y las pandemias la última pandemia que conocemos grande que afectó el mundo fue inmediatamente después de la primera guerra mundial 1918 1919 usaban tapabocas murieron millones de personas eso fue hace cien años cien años después nos encontramos confinados por la presencia de una pandemia sexta señal de la segunda venida de Jesús el rapto de la iglesia probablemente alguno de mis colegas alguno de los pastores les hablará con detenimiento del rapto de la iglesia que se describe en primera de tesalonicenses 4 del 15 al 18 vean si no lo sabes uno de los distintivos de nuestro movimiento de Calvary Chapel es que creemos en el rapto creemos que el rapto va a anteceder a la tribulación y que Jesús va a aparecer en el aire para llevarse a su iglesia y luego la tierra va a experimentar siete años de tribulación así que lo primero que va a ocurrir o lo siguiente que va a ocurrir es cuando vemos todas estas señales guerras hambres se describe en Ezequiel 38 39 un enfrentamiento bélico fuerte que va a desastabilizar el mundo y luego va a irrumpir un líder político económico carismático que muchos van a llamarlo el Cristo pero en realidad va a ser el anticristo que va a juntar a todas las naciones en un gobierno mundial en un nuevo orden en una nueva manera de vivir y este gobierno mundial él finalmente se quedará con el gobierno mundial y finalmente se hará llamar exigirá diciendo que él es el Mesías el Cristo y es el anticristo así que la sexta señal va a ser el rapto de la iglesia aún no ha ocurrido pero cuando ocurra yo no me quedo me voy con él y luego que ocurre inmediatamente después del rapto va a ocurrir la tribulación Jesús va a llamar a recoger a su Espíritu Santo con la iglesia y todos los presentes y durante estos siete años físicos Dios va a tratar con el pueblo de Israel y muchos cristianos y muchos judíos se van a salvar y van a conocer al Señor y la tierra va a experimentar cosas como nunca antes lo ha experimentado así que la séptima señal es la tribulación y luego lo octavo es el retorno de Jesucristo por segunda vez a la tierra para gobernar por mil años físicos y en ese tiempo regresará con su iglesia las señales catastróficas causan pavor en los incrédulos pero en los creyentes provoca en nosotros una sensación de seguridad y júbilo porque es el tiempo de erguir nuestra cabeza con dignidad ya que nuestra redención está cerca uno de los textos que más me gusta del libro de los salmos y es que el salmista muchas veces dice que el Señor es quien levanta nuestra cabeza y es nuestra gloria y sabes por qué el texto bíblico dice que él levanta nuestra cabeza porque podemos estar humillados postrados avergonzados tristes puede nuestra reputación haber sido arrebatada y aunque estemos con la cabeza agacha dice que es el Señor mismo que nos tomará por la barbilla y es el que levantará nuestra cabeza y entonces veremos que nuestra redención está cerca es una promesa que legitima y da poder al creyente cuando estas cosas comiencen a suceder anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca y ya llegó el cumplimiento de mi tema inmediatamente después que yo hable el pastor Freddy va a pasar a decir unas cositas y darnos 20 minutos de receso pero quiero acabar con una pequeña oración quédate ahí no más Freddy quiero acabar con una oración muy corta señor son tiempos turbulentos señor hay hambre hay tristeza hay dolor hay luto pero como dice el salmo 23 aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno porque porque tú estarás conmigo gracias señor en el nombre de Jesús iglesia ánimo nuestra redención está cerca pastor Freddy gracias gracias pastor Luis es una bendición escuchar la palabra y de esas siete señales que estamos viendo como frente a nuestros ojos están ocurriendo significa que el señor Jesús nos ama y como dice la palabra ha preparado lugar para nosotros y nos quiere con él nuestra patria es el cielo